Entonces, estábamos en la parte de fundamentos de lógica. Y pues habíamos platicado un poquito de las conectivas lógicas. Conectivas lógicas. De las cuales ya habíamos enumerado varias, habíamos enumerado la negación, habíamos contemplado también la conjunción, la disyunción, la disyunción exclusiva, la implicación y nos hacía falta una. Que era la bicondicional. La bicondicional, pues, lo que significa o lo que quiere plantear o la forma en la que conecta dos proposiciones, mejor dicho, es principalmente. Conectar dos proposiciones, P y Q. De manera que, P sucede si y solo si, Q. ¿Esto qué significa? Pues significa en esencia dos, significa en esencia dos condicionales. Que P implica Q y que Q implica P. Eso en esencia lo que quiere decir es que una solo puede ocurrir única y exclusivamente si la otra ocurre. Entonces, vamos a ver. Entonces, en esencia, el sí y solo si, lo cual lo vamos a representar de esta manera. P, sí y solo si, Q. Una flecha en ambas direcciones. Lo que quiere decir, en esencia, es que P ocurre si, o sea, P va a ocurrir si y solo si, Q ocurre. Esto es, si P ocurre, sucede Q. Y si Q ocurre, también ocurre P. Es decir, estas dos proposiciones están ligadas, no se pueden separar. La única forma de que exista una es que también exista la otra. Eso en palabras. Y pues, esta era la única, la última conectiva lógica que nos faltaba. Y pues, recordemos que estábamos viendo conectivas lógicas porque era la forma de que, de la forma en la que nosotros podíamos generar proposiciones compuestas a partir de proposiciones primitivas. Entonces, en las proposiciones primitivas, nosotros habíamos visto que podían tener un valor de verdad. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Y lo mismo sucede con las proposiciones compuestas. Sin embargo, determinar ese valor de verdad de las proposiciones compuestas resulta ser más complicado que de las proposiciones primitivas. por el hecho de que hay varias proposiciones primitivas que están involucradas. Entonces, en esencia, lo que utilizamos para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta se llama tabla de verdad. Entonces, esto lo utilizamos para determinar la utilizamos para determinar el valor de verdad de proposiciones compuestas. Entonces, antes de ver exactamente cómo determinamos ese valor de verdad, necesitamos aprendernos nuestras reglas de juego. Es decir, cómo yo genero proposiciones compuestas con las conectivas lógicas. Entonces, yo necesito saber cómo trabajan las tablas de verdad con esas conectivas lógicas. Entonces, recordemos que las conectivas lógicas las habíamos dividido en dos, en unarias y binarias. Entonces, permítanme. ok, entonces, ok, ok, Aquí puedo hacer una tablita. Bien, vamos a empezar primero con las guionarias. Las zonarias, como el nombre lo indica y como lo vimos, requieren únicamente de una proposición. Esa proposición la voy a llamar P, una proposición genérica que nos sirve para... Vamos a ver... Oh, es cierto. Ahora que lo mencioné Edgardo, que no la he subido. Sí, la verdad no me acordaba, pensaba que la había subido. Sí, la voy a subir todo eso y la voy a dejar listo hoy, porque sí no me acordaba. Gracias. Lo voy a anotar aquí. En mi... Minutas. Listo. Bien, entonces, regresemos. Tenemos las proposiciones unarias. Y había una simple conectiva lógica, un área, que era la de negación. Entonces, tenemos la proposición P y la negación no P. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de verdad de P? Puede ser verdadero o puede ser falso. Y sí, la puedes subir al campus y a YouTube. Todo. Entonces, puede ser verdadero o falso. Ahora, para no estar escribiendo B o F, vamos a escribir cero para indicar falso. Y uno para indicar verdadero. Entonces, ¿qué hace la conectiva de negación? Simplemente, cambia el valor de verdad. De falso a verdadero. De verdadero a falso. Eso es todo lo que hace la negación. Ahora, en las binarias, como el nombre lo indica, necesitamos dos proposiciones. Una proposición P y una proposición Q. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí el asunto es. Tengo que buscar la manera de hacer todas las combinaciones de verdadero y falso que pueden ocurrir con estas dos proposiciones P y Q. Y tengo que hacerlo para abarcar todas las posibilidades. Porque lo que quiero es determinar el valor de verdad de mis proposiciones compuestas a partir de las proposiciones primitivas. Entonces, tengo que considerar todas las posibilidades de combinaciones verdadero o falso entre estas dos para determinar el valor de verdad de una compuesta. Entonces, de manera general, cada una de las proposiciones que yo considere tiene dos opciones. Puede ser verdadero o falso. Entonces, yo lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar dos por dos según el número de proposiciones que yo tenga. Aquí tengo dos proposiciones. Entonces, ¿de cuántas maneras se le puede asignar verdadero o falso a estas? Así, primero a P y luego a Q. Bueno, para P hay dos, para Q hay dos. Entonces, son cuatro. Es prácticamente lo único de combinatoria que ocupamos aquí. Simplemente ver que la cantidad de filas que vamos a ocupar es dos elevado al número de proposiciones. Aquí solo hay una proposición, entonces es dos a la 1, por eso hay dos filas. Y aquí hay dos proposiciones, entonces necesitamos dos a la 2, o sea, cuatro. Entonces, esas cuatro filas, ¿cómo van a quedar? Pues vamos a empezar con P. Tengo que hacer cuatro filas, de manera que dos sean falsas y dos verdaderas. Entonces, voy a escribir falso, falso, verdadero, verdadero. Y voy a trazar estas líneas horizontales para no hacer... No hacer lo desordenado. Ok. Entonces, vamos a ver, voy a estirar esto aquí. Listo, entonces ya tengo aquí mis dos posibilidades de falso y mis dos posibilidades de verdadero. Ahora. Para Q tengo que hacer lo mismo, pero no las puedo poner igual, porque si no, prácticamente tendría dos filas repetidas. Entonces, lo que voy a hacer es colocar cero aquí, uno en este. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, prácticamente la secuencia es, primero, la mitad van a ser falsas, la otra mitad verdaderas. En la siguiente, la mitad de las que eran falsas van a seguir siendo falsas. Y la otra mitad de las falsas son verdaderas. Y lo mismo acá. Esto se va mejorando con la práctica. Así que si no les queda del todo claro cómo irlo haciendo, no se preocupen que eso se va trabajando. Ok. Entonces, ya tenemos mis dos proposiciones. Ahora vamos a analizar todas aquellas conectivas lógicas que discutimos en la clase anterior y esta bicondicional de ahorita también. Entonces, teníamos la conjunción. P y Q. Y tendríamos la disyunción P o Q. Tendríamos la disyunción exclusiva. Tendríamos el condicional. Y tendríamos la bicondicional. Bien. Ah. Estaba. Probablemente empecé a buscar la regla en mi mesa en lugar de la computadora. Ok. Ahí está. Ahora, yo les recomiendo que aquí en esta, en estas tablas de verdad, cuando les toque trabajar tareas o la prueba, mejor utilicen hojas de cuaderno que ya tienen las líneas horizontales. Así se lo trazan las verticales. Bien. Entonces, ahora vamos a analizar toda esta, esta tabla. Y la vamos a hacer, eh, utilizando lógica. Entonces, esta proposición P y Q está diciendo que ambas proposiciones se dan. Tanto la P como la Q. Entonces, si ambas son falsas, estaré diciendo algo verdadero. Ahora, para ilustrarlo un poco mejor, es conveniente mejor tener una frase como para analizarla. Entonces, vamos a considerar este ejemplo. Que P sea, hoy es lunes. Y Q sea, hace calor. Entonces, nuestra frase para la conjunción es, hoy es lunes y hace calor. Entonces, vamos a analizar, bajo todas las posibilidades, vamos a analizar en qué casos es verdadero. Entonces, en esta primera fila, estaríamos considerando que hoy no es lunes y que tampoco hace calor. Entonces, si yo digo, hoy es lunes y hace calor, significa que esa frase es falsa. Sería falsa. Ahora, en esta segunda fila, estoy considerando que no es lunes, pero sí hace calor. Ahora, en la frase de P y Q sería, hoy es lunes y hace calor. ¿Eso sería verdadero o falso con estas hipótesis de aquí? Falso. Sería falso también, porque la conjunción tiene la particularidad de que, para que sea verdadera, tienen que cumplirse ambas proposiciones. Entonces, aquí está fallando la de P, porque estamos suponiendo que no es lunes, entonces es falso. ¿Click? Sí. Los valores de verdad asignados de P a Q, ¿pueden ser cualquiera o tienen que ser esos que usted tiene ahí exclusivamente? Bueno, tienen que ser todas las combinaciones posibles. Es decir, aquí están todas. Ya si ustedes quieren colocar primero los verdaderos y luego los, o sea, si hubiesen que querían empezar con 1 y 1, 0, 0 y así, eso no afecta. Pero sí tienen que estar todas. Así que no es solamente darle unos valores, tienen que estar todos. Ok, perfecto. ¿Puede volver a explicar esa parte? Es que yo me confundí ahorita. ¿La parte de los valores o de la de P y Q? Comentó que era 2 a la N, pero ¿por qué 2 y a la N qué? Es que no sé, me perdí en esa parte. Ah, ok. Bien. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es todas las formas de combinar verdaderos y falsos aquí. O sea, es como que ustedes tengan que dos espacios. Y aquí puede ir verdadero o falso. Esta es la que corresponde a P y esta es la que corresponde a Q. Entonces, P puede ser verdadero o falso. Entonces, tiene dos posibilidades. Q puede ser verdadero o falso. Entonces, tiene dos posibilidades. Entonces, la multiplicamos y queda 2 a la 2, que es 4. Eso es el ejemplo de este caso. Y en general, si tenemos una proposición P1, P2, P3 y así hasta P sub N. Entonces, igual voy a tener dos posibilidades en cada una. Y cuando las multiplique, lo que me va a quedar es 2 elevado a la N. Entonces, el número de filas es 2 a la N, donde N es el número de proposiciones. Por eso aquí en las unarias teníamos solo dos filas, porque nos queda 2 a la 1. Aquí que son dos proposiciones, nos quedaría 2 a la 2. Si hubiesen 3 proposiciones, sería 2 a la 3, es decir, 8 filas y así. Gracias, Ani. Listo, entonces. Retomemos entonces la conjunción. ¿Qué pasaría con la frase, hoy es lunes y hace calor? Sí, resulta que hoy sí es lunes, pero no está haciendo calor. Entonces, la persona que dijo la frase de, hoy es lunes y hace calor, me estaría diciendo una mentira. Porque estamos en este caso, en el que no hace calor. Y finalmente, si es lunes y también hace calor, entonces la frase es verdadera. Entonces, lo que hay que recordar aquí es que, para que la conjunción sea verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. Y es la única forma, en todos los demás es falso. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestra frase ahora es, hoy es lunes o hace calor? Entonces, de nuevo, ¿qué pasa si no es lunes y tampoco hace calor? Entonces, ninguna de estas dos está ocurriendo, así que esta frase es definitivamente falsa. Y si, y si resulta que es lunes, que no es lunes, pero si está haciendo calor, entonces la persona que dijo esto, si está diciendo algo verdadero, porque está asegurando que por lo menos una de las dos se cumple. Y en este caso de la segunda fila, estamos diciendo que sí hace calor, entonces una de las dos se cumple. Así que es uno, es verdadero. En la tercera fila igual, estamos en el caso en el que sí es lunes, aunque no haga calor, pero se cumple una de las dos. Que es el objetivo de esta O. Garantizar que por lo menos se cumpla una. Y pues, en este caso, si ambas son ciertas, pues la frase sigue siendo verdadera. Porque este tipo de O permite la validez o la certeza o el valor de verdad, de verdadero para ambas. Caso contrario del O exclusivo que tenemos aquí en la, en la quinta columna. En lo exclusivo, la única diferencia que tiene del O, es que no permite que, o sea, la frase, para lo exclusivo debería de ser, hoy es lunes, o hace calor, pero no ambas. Entonces, prácticamente las primeras tres son iguales, porque son igual que la O. El único que va a cambiar es aquí en la última, porque como le agregamos, pero no ambas. Entonces, esta ya no puede ser verdadera. Porque estaríamos contradiciendo, estaríamos, o estaría, no estaría siendo, y no contrastaría con esta última parte. Sería incorrecto. Entonces, genera una proposición falsa. Lick, disculpe, porque es, en este caso, 0, 1, 1, 0. Ok, el O exclusivo es exactamente el mismo que la O en los primeros tres casos. Porque lo único que cambiamos es, pero no ambas. Eso significa que el único caso en el que nos tenemos que centrar para diferenciarlas, es en el que ambas son verdaderas. Entonces, en el O exclusivo está diciendo que es igual que la O, pero el de la situación en la que ambas son verdaderas, no es considerada como verdadera aquí. Ok, gracias. Listo. Vamos a ver. Para las últimas dos, vamos a utilizar un ejemplo diferente, un ejemplo más acorde, un ejemplo más acorde, perdón. Que es, que si llueve, dormiré toda la tarde. Entonces, aquí, llueve sería la proposición P, y dormiré toda la tarde sería la proposición Q. Vamos a ver, pregunta Luis, que por qué no pueden ser ambas, y eso incluye ambas falsas, y ambas falsas. Creo que la última parte no la comprendo de todo, porque pone ambas falsas dos veces. Entonces, pero, vamos a ver, en lo exclusivo, es prácticamente... Simplemente estamos descartando el caso en el que ambas son verdaderas. No pueden ser verdaderas, no porque la situación no lo permita, sino porque... Ok. Ok. Sí, entonces, lo exclusivo no es que no se puedan, que estas dos proposiciones se den juntas, porque estas son proposiciones muy específicas. Pero se usa para indicar toda esta frase. La proposición P o la proposición Q, pero no ambas. Es simplemente una definición, o sea, no hay que darle... Es mucha vuelta, simplemente algunas veces vamos a usar... O exclusivo, y algunas veces es lo normal. Simplemente hay que notar la diferencia, que lo exclusivo lo que hace es que en el caso que ambas sean verdaderas, ese es falso. Porque estamos quitando ese caso. Bien, entonces, en la implicación estamos. P implica Q. Prácticamente la frase es esta. Si llueve, entonces, o si llueve simplemente, dormiré toda la tarde. Entonces, aquí notemos que la implicación, lo que realmente está diciendo es imponiéndole una condición, está diciendo, está por decirlo así, imponiéndole una condición a esto de dormiré toda la tarde. Es decir, está hablando únicamente en el caso de que si llueve. Pero en el caso de que no llueva, no está diciendo absolutamente nada. Puede ser, puede dormir o puede no dormir. Puede ser, ahí no hay ninguna, ningún problema. A lo que voy es que, si llueve, entonces nos permite pasar a la siguiente. A ver quién es Q. Pero si no llueve, simplemente no está diciendo nada acerca de esto. Entonces, resulta que los casos en los que P es falsa, hacen que la implicación no sea una mentira, es decir, que sea verdad. Es decir, que en estos dos casos en los que P es cero, esta implicación es verdadera. Y la razón es porque aquí está diciendo que si llueve, va a suceder esto. Pero si no llueve, no está diciendo nada. Así que esto no puede ser una mentira. Si no está lloviendo, entonces esto no puede ser una mentira. Ya sea que duerma o no toda la tarde, no tiene nada que ver con esta frase. Entonces, por eso se considera que la implicación en ese caso es verdadera. Por el hecho de no ser falsa. Ahora, donde sí tenemos que centrarnos y ponerle atención es en el caso en el que si llueve, que son estos dos de aquí, la fila 3 y la 4. Porque en el caso de que si llueve, solamente una de las dos puede ocurrir. Entonces, vamos a ver. Si llueve, que es este caso de aquí. Y dice que sea falso Q, es decir, no duermo toda la tarde. Entonces, ahí sí estoy mintiendo. Porque si se está cumpliendo la condición que necesito para que se realice esto, pero no lo estoy haciendo, significa que eso es falso. Significa que la proposición no es verdadera, no es algo válido. Ahora bien, ¿qué pasa si llueve y duermo toda la tarde? Bueno, cumplí exactamente lo que la proposición ponía. Entonces, estoy diciendo la verdad. Entonces, la proposición sería verdadera. Entonces, prácticamente. Y esa es la mejor forma de recordarlo desde mi punto de vista. Aquí estamos diciendo o imponiendo una condición a la proposición Q. Si esta condición se cumple, analizamos. Pero si no se cumple, no hay nada que analizar. Simplemente va a ser verdadera. Licenciado, disculpe, tengo una pregunta con la segunda, porque dice que P es falsa, ¿verdad? Sí. Entonces, no llueve ese día. Correcto. Entonces, porque al ser verdadera a la segunda, dormiré toda la tarde, ¿por qué queda verdadera? No entiendo muy bien. Porque simplemente no está diciendo nada en el caso de que no llueva. O sea, que si no llueve, puede dormir o puede no dormir. No afecta en ningún instante. Porque es algo que él puede hacer entonces, ¿verdad? Sí. O sea, esta proposición o esta implicación, lo que está diciendo es que, ¿qué es lo que va a hacer la persona que la diga en el caso de que llueva? Pero en el caso de que no llueva, no ha dicho nada. No puede decir, puede ser que suceda o puede ser que no. Entonces, por eso es que se considera verdadera. Porque independientemente de que duerma o no, la frase no afirma nada respecto a ese caso. Por lo tanto, no puede ser falsa. Y como solo tenemos dos opciones, ser falsa o verdadera, entonces nos quedamos con que sea verdadera. Ya entiendo. Gracias, Licenciado. Listo. Ahora, la última, que es la de bicondicional. En este caso, sí. Este es el que solamente la proposición ocurre, solamente si la otra. O sea, sí y solamente sí. Eso quiere decir que es una condición suficiente y necesaria. Por lo que la única forma de que sean verdaderos, de que la bicondicional sea verdadera, es que ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Entonces, planteémoslo de esta manera. Siguiendo siempre este ejemplo de si llueve, pero lo voy a reformular. Voy a decir, dormiré toda la tarde. Sí y solo si llueve. Entonces, aquí, como ya vamos a ver, probablemente la otra clase, o sí, probablemente la otra clase, no importa realmente el orden que lo pongamos, así que puedo llamar a esta P y a la otra Q. O pueden colocarlo al revés, igual. Simplemente quiero colocarlo en esa orden para que se contraste con la tabla. Entonces, permítanme, aquí estoy recibiendo un poquito de feedback. Entonces, bueno. Estoy diciendo que voy a dormir toda la tarde, si y solo si llueve. Eso significa de que si llueve, voy a dormir toda la tarde. Y si no llueve, no voy a dormir toda la tarde. Es decir, esta conectiva, lo que hace es como pegar ambas proposiciones. No se pueden desenlazar. No puede ocurrir una si no ocurre la otra. Entonces, analicemos cuáles serían los valores de verdad. ¿Qué pasa si no duermo toda la tarde y tampoco llovió? Entonces, esta frase sigue siendo válida. Esta frase no se dijo ninguna mentira con esta frase. Entonces, esto va a ser verdadero. Ahora, ¿qué pasa si no duermo toda la tarde, pero sí llovió? Entonces, ya esta frase no es verdadera. Entonces, la bicondicional sería falsa aquí. Por el contrario, ¿qué pasa si duermo toda la tarde, pero no llovió? Entonces, de nuevo, esta conectiva de sí y solo sí, me indica de que eso, la frase quedaría falsa. O sea, no sería verdadera. ¿Y qué pasa si duermo toda la tarde y resulta que también llovió? Entonces, va a ser verdadera. Entonces, prácticamente, la bicondicional va a ser uno, va a ser verdadero, siempre que los dos valores de verdad de las proposiciones sean el mismo. Bueno, no exactamente, no es que las dos tengan que cumplirse. Lo que tiene que cumplirse es que ambas tengan el mismo valor de verdad. Si se fijan aquí en la primera línea, las dos son cero, es decir, las dos son falsas. Entonces, pero aún así la bicondicional le dio verdadera. Entonces, lo que quiere decir es que... Ah, ok. Sí, está bien. Listo. Bueno, entonces, lo que hay que recordar, básicamente, de esto es las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre un bicondicional y una conjunción? Pues que en la conjunción, la conjunción de dos falsas es falsa. Pero la bicondicional de dos falsas es verdadera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el O y el O exclusivo? Que en el O normal, cuando ambas son verdaderas, el O, la disyunción es verdadera. Y en la disyunción exclusiva, cuando ambas son verdaderas, la disyunción exclusiva es falsa. Y ¿cuál es la diferencia entre condicional y bicondicional? Pues es únicamente este caso de aquí. Pues en este caso, bueno, podemos verlo así. Si se fijan aquí, prácticamente decimos que verdadero implica falso. Eso es falso. Es decir, no podemos tomar una verdad y llegar a una mentira. Entonces, eso en lógica se considera falso. Ahora, como la bicondicional es como P implica Q y Q implica P, son como las dos en una sola. Entonces, si yo lo leo desde izquierda a derecha, es cero implica uno. Es decir, falso implica verdadero. Pero, como yo lo puedo ver también, como Q implica P, pues lo como verdadero implica falso. En la bicondicional. Perdón, y aquí me equivoqué. Esto es en la bicondicional. P implica Q y Q implica P. Y sí, vamos a entrar de nuevo, pero todavía falta un poquito. Para ver si... Perdón, esto es de la pasada. Entonces, vamos a ver. Correcto, en el comentario que hace Luis es acertado. En lo exclusivo, la única forma de que esta proposición sea verdadera es que solo una de las dos proposiciones debe ser verdadera. Entonces, si ambas son falsas, obviamente no puede ser verdadero. Y si ambas son verdaderas, tampoco. Es decir, es exclusivamente una de las dos proposiciones la que tiene que ser verdadera. Así que el comentario del compañero Luis es acertado. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, simplemente para irles comentando... No, mejor simplemente vamos a cerrar aquí y continuar en la otra. Gracias.